Una de las canciones con olor a sierra se llama Lucio Vásquez, ¡Firro! Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojado mataron a Lucio Vásquez Por una joven que amaba, por una joven que amaba A las once de la noche que Lucio estaba cenando llegaron unos amigos Para invitar los bandangos, para invitar los bandangos Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón Lucio no vayas al baile Cuídate de una traición Cuídate de una traición No llores madre querida, que me atormenta Tu llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto, que sabes que quiero tanto Volaron en sus caballos rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba, que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clavo un puñal Y otro le clavo un puñal Me dieron las puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Lo mataron a traición Lo mataron a traición Y otra mojada Lo mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba, por una joven que amaba Ay, queramos Lucio Vázquez, rápidamente continúa